La nueva Mitsubishi Outlander Sport llega a Chile. Se trata de un SUV compacto totalmente nuevo que se comercializará en tres versiones. Mitsubishi Chile lanzó oficialmente en el país el nuevo Outlander Sport, modelo que en sus mercados de origen es conocido como X-Force, que fue lanzado mundialmente hace un año en el salón de Indonesia, siendo su primer producto 100% nuevo desde 2018. Esto Outlander Sport tiene una tarea que reemplazará el viejo ASX para convertir en uno de los segmentos más importantes en Chile. Se ofrecerán tres versiones llamadas GL, GLX y GLS con precios de lista de $22,000, $24,000 y $26,000 respectivamente, aunque bonos de marca y cierto financiamiento. Pese a que la tenencia global de actual la marca de la marca nipones tomó modelos de sus socios de alianza Renault y Nissan convertirlo en estilo y luego en un vehículo más de Mitsubishi, lo cierto es que es un proyecto independiente enfocado en mercados emergentes que dio como resultado un nuevo SUV compacto. Fue presentado en Indonesia bajo el nombre de X-Force y se exporta a nuevos mercados bajo el nombre de Outlander Sport. Mide 4.390mm de largo, 1.810mm de ancho y 1.660mm de alto con una distancia de entreaje de 2.650mm, apostando por un diseño genuino derivado del XFS CONSEC estrenado en 2012. El nuevo modelo comparte plataforma de construcción con el Xpander, que convengamos que es bastante rústica y ya tiene muchos años a cuesta. Posee suspensión delantera tipo Mafferson adelante y eje rígido con barra de torsión atrás, algo que añade a discos de freno delanteros y traseros. Toda la versión hace que para un motor conocido en la marca, el 4 cilindros de 1.5 litros aspirado, que eroga 103 caballos de potencia y 141 litros metro de torque, presionado a través de una transmisión automática CVT que envía el par al eje del alantero. La marca homologa rendimientos de 13 km litros ciudad y 17,8 km litros en carretera con un mixto de 15,7 km litros. En la versión GLS se incluye un selector de modos de manejo que permite seleccionar entre programas normal, wet, gravel y mood. Cuanto al diseño, Mitsubishi Landers Sport Luz es una componente frontal con una parrilla en negro e inserciones metalizadas, así como unos faros muy tecnológicos en formete que ofrecen tecnología LED total de serie. La silueta es muy proporcionada con hombres marcados, pilares en negro que dan la sensación de techo flotante y superficies suavizadas. Hay también opciones de carrocería bicolor y ante 17 y 18 pulgadas, un spoiler trasero, difusión inferior y faros traseros en forma de T. Dependiendo de la versión, se ofrecerán mil los aceros tinteados. Cuanto al interior, cuenta con panel de instrumentación 8 pulgadas y pate de central 12,3 pulgadas, puestos dentro de un encastre plástico como la hizo sobre el tobleón. En el diseño simple, la parte superior se mantiene en la parte baja con manos de climatizador, salidas aéreas, horizontales y una consola central ordenada.